Escribo canciones, escribo poemas tan solo por ti Y tú no aceptas palabras bonitas que te ofrezco a ti Escribo refranes, escribo otras cosas no te llegan a ti Tan solo te ríes cuando te las leo, te burlas de mí Aunque tú no tienes corazón con sentimientos que a mi pobre alma haces tú sufrir Veo que no entiendes lo que significas lo importante que eres para mi existir Escribo yo versos, tiernas historias con frases de amor Ya son muchas cartas las que te he mandado sin contestación Te llevo unas flores, lindas serenatas no te hacen sentir Te dejo recados, mensajes que dicen eres mi vivir Porque tú no tienes corazón con sentimientos que a mi pobre alma haces tú sufrir Veo que no entiendes lo que significas lo importante que eres para mi existir